Música Les invito en la tarde de hoy a que lean conmigo un solo verso que está en el libro de Isaías capítulo 9 y verso 6 un solo versículo porque no tenemos tiempo para tanto Isaías capítulo 9 y verso 6 dice así la palabra del Señor porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz este versículo tiene mucho que decir pero el desarrollo va a ser muy corto bueno esta profecía que está escrita aquí en el libro de Isaías este simple versículo fue escrito 750 años de que sucediera el profeta Isaías recibió revelación 750 años y cuando ustedes ven el desarrollo en el evangelio de Lucas ya había transcurrido todo ese tiempo así que el profetas deja cuatro cosas que nos enseña el texto el texto es grande para desarrollar pero solo quiero que vean cuatro cosas cuatro adjetivos en los cuales el Señor Jesús está encajado y quiere ser presentado primeramente ante la sociedad judía y luego ante la sociedad gentil que somos nosotros el evangelio de salvación siempre ha sido para todos miren esta época de Navidad siempre es una época donde muchas personas se alegran encuentran entusiasmo el corazón les rebosa de alegría están entusiastas quieren buscar lo mejor para poder obsequiar lo mejor a las personas pero hay otra parte de la humanidad que se siente deprimida se siente triste esta fiesta solo lo que ven es un algarabío es cierto que el 24 y el 25 no fue cuando nació el Señor Jesús es una fecha marcada en el hito de la historia pero que nos ayuda a recordar no porque sean las fechas sino el hecho nos ayuda a recordar que nuestra salvación depende y dependió del Señor Jesús fue escrito fue dicho y se cumplió y fíjense encontramos aquí una de las cosas en este versículo que dice consejero hoy y en todos los tiempos el ser humano necesita consejo yo por supuesto si tengo problemas con mi familia problemas en mi trabajo problemas con cualquier otra persona siempre voy a buscar el consejo para poder actuar de la mejor manera o de la manera correcta y aquí el Señor Jesús cuando es mencionado es mencionado como consejero nuestro mejor consejo siempre proviene de Dios Dios quiere lo mejor para nosotros nunca va a querer lo peor así que encontramos aquí un adjetivo que califica al Señor como consejero siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre Él se hace portador de la salvación de la humanidad Él entiende perfectamente porque en la historia en el desarrollo de las leyes no ha habido mayor injusticia que la que se cometió sobre Él así que Él entiende el dolor humano Él entiende la desidia la dejadeza el desprecio el dolor pasó por la muerte pero retomó y volvió a tener a tomar la vida así que qué mayor consejero podemos nosotros recibir que el mismo Señor Jesús la segunda el segundo adjetivo o la calificación que yo encuentro aquí es la paz en el corazón todos habrán escuchado el nombre Irene yo creo que sí el nombre aunque quizás no esté muy sonado hoy pero en mis años sí el nombre Irene estaba muy sonado sin embargo si le añadimos una E delante e Irene es unir dos cosas que estaban separadas hay un conflicto entre mi deseo personal y el deseo de mi alma y de mi espíritu hay un conflicto que yo he logrado poder reconciliar a través de la paz de Jesucristo eso es una paz que no tiene parangón en la historia que si empezamos a estudiarla no hay nadie en la historia que haya ofrecido tanto consuelo tanta misericordia tanta bondad tanto amor y tanta paz como la ofreció Jesús así que encontramos aquí que en su paz nosotros nos reconciliamos nosotros somos admitidos a ser herederos y coherederos con Cristo participantes de la gloria eterna hemos adquirido como propiedad no porque no nos lo hayamos ganado sino porque Él lo ganó por nosotros el adquirir la paz de Dios es lo que la sociedad en la que vivimos el mundo en el cual nos movemos es lo que necesita se habla mucho de paz y se hizo un estudio en Suiza sobre un periodo de seis mil años de un estudio sobre la paz en el mundo y saben el estudio llegó a la conclusión que de seis mil años de historia sólo veinticinco años hubieron una paz una calma un sosiego los demás años han sido un revuelto un tormento una angustia una agonía el ser humano necesita la paz y la paz sólo la podemos conseguir a través de Jesús no importa que quien esté viendo no se lo crea tiene que experimentarlo y la paz sólo se experimenta cuando hay un acercamiento a Él y a Él se acercó Él vino a la tierra nació en un pesebre creció como un niño normal se desarrolló en su juventud en su pubertad y a la edad de 30 años comenzó su ministerio pero ya desde la niñez Él estaba dando evidencias de quién era fue muerto y resucitó Él a irse no se va a su paz sino que su paz permanece en nosotros en la reconciliación que hemos tenido a través de Él la paz esa nos inunda nos da deseos de vivir nos da consuelo en nuestras aflicciones Él nos ayuda en nuestro dolor Él está siempre consolando en todos los sentidos de nuestra vida Él es nuestra paz había un himno que yo cantaba hace muchos años que decían paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud mas mis obras meritorias no me dieron la salud oh que paz Jesús me da esa paz no es un cuento es algo que tiene que experimentar el ser humano y en este tiempo que estamos celebrando recordando ese advenimiento del Señor Jesús como dicen los niños estamos celebrando un cumpleaños más del Señor Jesús el ser humano necesita encontrar esa paz el ser humano necesita tener ese consuelo hoy nosotros estamos sanos estamos fuertes algunos agripados pero estamos pero como dije en un principio y ese muchachito que sin buscárselo se dio un golpe fuerte y ahora está en un estado de recuperación pero la angustia que siente su familia gracias gracias que Dios está moviéndose y procurando la paz en medio de la tormenta la tercera cosa es que nos proporcionó al Salvador Isaías estaba hablando de que no hay otra forma de reconciliar con Dios si no es a través de este Salvador vino al mundo con un propósito ese propósito lo cumplió volverá al mundo con un segundo propósito de rescatar a su iglesia vendrá al mundo con un tercer propósito reinar con todos los que han sido salvados y el cuarto punto que encontramos desarrollando todo esto a grosso modo y corriendo es un reino eterno forma parte de la inmortalidad es cierto que nuestra alma es inmortal que nuestro espíritu es inmortal que no conocerán la muerte pero hay dos cosas en la inmortalidad está en la presencia de Dios y la inmortalidad alejado de la presencia de Dios la venida de este niño que luego se convirtió en un hombre él siendo hombre él siendo Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios tener una eternidad a su lado es lo deseoso la paz que la sociedad nos ofrece es una paz agridulce algunas veces nos hacen sonreír y otras tantas muchas nos agobian y nos conducen a una pena a una apatía recuerdo que cuando yo estaba activo trabajando en el hospital recuerdo recuerdo que en ese tiempo se hablaban de muchos suicidios hay una estadística que se está tapando y cada vez hay más suicidios porque el hombre quiere alcanzar la paz y no la consigue lo que no sabe el hombre porque nadie le ha dicho es que hay un medio hay un modo hay una manera de alcanzar la paz el único que ha ofrecido la paz de todos los seres humanos que han pisado el planeta tierra ha sido Jesús ni Buda ni Mahoma ni Mahama Gandhi ni ninguno de estos líderes que han destacado en la historia han ofrecido una paz como la que Cristo ha ofrecido este versículo enseña mucho que enseñarnos y les recuerdo y con esto acabo consejero la paz en el corazón se ofrece como salvador y nos ofrece un reino eterno donde pasaremos nuestra eternidad estaremos conscientes pero ya no hay llanto no hay dolor no hay sufrimiento la venida de un niño su muerte su resurrección es motivo de ser recordado nunca en la historia aún en los pueblos ateos Rusia y otros países ateos los países se paralizan por completo cuando llegan estas fechas y dicen que no creen pero los países los gobiernos todo lo que son los estamentos políticos se paralizan recordando algunos creen otros no unos los ven como un periodo de parar de trabajar pero ojalá comprendieran que este periodo de recordar es para reconciliación entre Dios y los hombres Dios me ha perdonado a través de Jesús espero que tú alcances también ese estatus de reconciliación con Dios de que recibas la paz de Dios vamos a terminar esta parte y quiero que nuevamente cierren los ojos aquí donde están y aquellos que nos ven a través de los medios audiovisuales Facebook Twitter por todo el mundo por donde está saliendo Dios sigue siendo el mismo ayer hoy y mañana y sigue ofreciendo la oportunidad al ser humano nosotros ya tenemos la oportunidad pero hay cientos y cientos que todavía no han tenido esa oportunidad y deben llegarle Señor te damos gracias por este tiempo por la historia que ha sido reflejada por tu venida a la tierra por hacerte hombre por ocupar mi lugar que me correspondía por llevar mi pecado y llevar mi maldad gracias por la salvación gracias porque después de ser salvado sigues aconsejándome sigues poniendo paz en mi vida sigues poniendo Señor todo lo que yo necesito para salir adelante y que tu nombre sea honrado mira al ser humano que en estos momentos nos están mirando y están escuchando y oyendo que tu gracia tu misericordia los alcance y que ellos puedan Señor ver esta Navidad un motivo para honrarte agradecerte y reconciliarse gracias en el nombre de Jesús Amén